¡Feliz cumple Pisa Nova! Hola, aquí en un sábado soleado estamos en la Escuela La Botana y contamos con la presencia de la profesora, coreógrafa y bailarina Dayu Farfi. Ella trabaja en Buenos Aires en el estudio de los capitanes de coach de video match y tenemos el gran agrado de tenerlos con nosotros dando su estilo que es el Femme Style. Ella en estos momentos está dictando una clase a los bailarines del grupo La Botana. Y a la tarde va a dar un taller para el público en general. Buenas, hola, me llamo Dayu Fargi, soy profe de Femme Style de Buenos Aires, Argentina. Me invitaron los chicos de La Botana y Elsa, así que vine a dar un poco de clases, a transmitir un poco lo que sé, lo que hago, lo que me gusta y tratar de que todos bailen más y se entrenen un poquito más con algo diferente, diferente a lo que están acostumbrados. Darles como una nueva visión de lo que para mí es el baile, así que nada, la estamos rompiendo acá con todos. Un beso grande a La Huella y a toda la gente de Tucumán. Ojalá que cada vez seamos más los que bailamos y los que hacemos todo de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!